¡Muy buenas, Norma! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Acá con otro cuento más para el día de hoy. Muy bien. Así que, produciendo, produciendo. Sí, apurada, apurada, para que no me consume el tiempo. Entonces es al revés, yo trato de consumir el tiempo. Muy bien. Bueno, el cuento de hoy se llama Ella también esperaba el encuentro. Ajá, ella también esperaba el encuentro. Seguimos con el encuentro demasiado apresurado. Entonces ponemos el otro lado. Ok, entendido. Entonces dice así. De pie, ante la ventana abierta de su dormitorio, respiró profundamente el aire impregnado con el olor de las madres selvas, del sol, de las rosas de los jardines vecinos, de la hierba recién cortada, el olor húmedo de las hojas caídas, el olor de la tierra mojada por el rocío de la noche. Tomó su rostro entre las manos, sintiéndose un poco marginada, contemplaba con extrañeza las casas más altas de la ciudad y el incesante susurro del viento que aparecía y desaparecía para dejar oír la terca y ostinada canción de los gorriones. Su imaginación la condujo por espacios inmensos y solitarios, donde solo revoloteaban las hojas de los árboles movidas por el viento. Estaba ansiosa frente al vértigo que le producía lo desconocido de la escena con la que se encontraría esa tarde, a la vez que todo se le tornaba extraño, hasta la cucharilla con la que revolvía el café de la mañana con manos temblorosas. Se miró las manos y se detuvo en el brillo de sus uñas y algo en su interior le decía que era el momento de quedarse ahí, a donde habían llegado. Que un cierto cansancio le invadía con tanto rodar, buscando una dicha por el mundo, cuando a lo mejor le encontraba aquí, tan cerca, entre estos pequeños remolinos que armaba el viento tibio y que barría todas las pasiones y todas las despedidas, todo lo que ya había sido. El peso de la noche anterior se le imponía, casi una noche de insomnio. A ella le gustaba dormir porque sus sueños siempre tenían que ver con algún paraíso inventado, tan insensato como los temores que acudían a ella en la vigilia del día, a los que tenía que espantar y desenmascararlos y ponerse de pie nuevamente para seguir andando. Ella había penetrado en un amor lleno de colores, de promesas, sin llegar a saber por qué todo había ido destiniéndose lentamente y todo el esplendor se volvió pálido y cerrado como un secreto, entrando en un arrebato de mentiras y ocultaciones. Presentía que él, nuevamente, él vendría a aturbar toda su cordura, su pasión por la verdad, su pensamiento sencillo. Pensamiento sencillo. Eran tan diferentes. Él desconfiaba de la suavidad. Prefería lo explosivo. Siempre desafiaba a sus tiernas sonrisas cuando aparecían en sus labios y las arrancaba como si fuesen una máscara de carnaval. A él le gustaba escarbar y remover las cosas para que todo siga en movimiento, porque siempre aspiraba a lo nuevo, a lo que nacería de toda conmoción. En cambio, ella, por el contrario, era muy tranquila, incapaz de herir a nadie, siempre tratando de dominar lo explosivo de su temperamento, siempre más controlada que él, que siempre la enfrentaba con todo eso que ella tenía tan sucumbido y que él tenía siempre en una exposición al aire libre. A veces le parecía que él no sabía expresar la ternura. Solo contaba con la pasión y la energía. Toda su masculinidad estaba sometida, sostenida de esta manera por un vigor que se transformaba a veces en violencia. Estaba poseído por una fiebre de conocer, de experimentar, de crear. Estaba muy cerca siempre de la vida. No había distancia entre él y el presente. Le gustaba por demás vivir el presente, porque después lo que se dice de él pierde fuerza y no es tan cierto. A veces no encuentro puntos comunes. En la aldea donde estuvimos pasando la temporada de la cosecha, todo había sido fácil. La vida era fácil. No había sujeciones a ninguna cosa más que al trabajo. Las mujeres no existían para él. La única era yo. Pero ahora, en la ciudad, creo que va a ser difícil sentirme protegida. Ambos tendremos que ceder en algo y ser más blandos en esta relación. Vuelvo de mis cavilaciones. Dejo de lado el peso de mi alma. Todo vuelve a transformarse en un agua tranquila, lenta, dormida, inmensa, vacilante, aún niña como lo que soy para él. Quisiera que entre nuestros cuerpos no se interponga otra cosa más que la tierra, las nubes, los mares, los sueños nuestros que algunas veces toman formas tortuosas y acechan en la sombra, pero que se diluyen en cada amanecer o en cada atardecer. Como el de hoy, en el que nos encontraremos en ese encuentro de las seis de la tarde, en esta ciudad que reconoce mis pasos y que espero encontrarlo en medio de la algaradía y los colores de un sol que cae enrojecido por su desvanecimiento entre los grandes edificios. Y volverán los lugares donde nos cobijamos, los resplandores de las luces que se encenderán en un rato. Y yo también desgarraré la máscara de lo desconocido, de esta pasión en la que también estoy sumida, espantando de mi cabeza las grandes aventuras. Y dejaré que lo nuevo ocurra nuevamente, descubra su presencia en este anochecer que sobrevendrá, pero que por ahora está vacío. El día desaparecerá sin dejar rastros, nada quedará sino un reguero de nostalgia en la frescura de la noche, pero una totalidad o su búsqueda es lo que me atormenta. Todo lo que se junta, nuestros viajes, el vapor de nuestro aliento, la dulzura, el éxtasis que alcanzamos juntos. Una totalidad que se rompe, pero de la que quiero sus fragmentos, aunque se desparramen lejos, muy lejos, separados de la palpitante realidad de mi cuerpo, casi fuera del mundo. Como estoy ahora yo también, frente a la incertidumbre de nuestro encuentro. La incertidumbre de nuestro encuentro, sí. Muy bien, Norma, buenísimo el cuento, ¿eh? Bueno. Parece que te salió directo, te salió solo, ¿no? Como un chorizo entero ahí, directo. Buenísimo, ¿eh? Que la va a ir a hacer chorizos. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo el cuento. Mi historia y la posición de ella, que claro, que no es ella sin él. Sí, como dos diferentes, ¿no? También marcar. Sí, pero marcar esa diferencia, que tampoco es tan diferente, ¿no? Que son diferentes, pero bueno. Sí, el arrebato de él y la dulzura de él, y la tranquilidad, y la certidumbre que ella tiene a veces frente al revuelo de pájaro que tiene él en la cabeza, ¿no? Ese vigor en el que se asienta su masculinidad, en esa fuerza, ¿no? Entonces, claro, porque aquí lo estás uniendo, en ese capítulo ya se sabe de dónde venimos, es decir, que ya venimos de la novela anterior. Sí, venimos. Por eso estás tardando en editar tu libro, porque quizás se edita de otra forma. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero es muy interesante, ¿no? Lo de que la vida en el campo era muy fácil, ¿no? No había otras mujeres, la única era yo, ¿no? Sí. Y ahora en la ciudad ya vuelven los celos. Sí, así es. Y cómo se las arregla, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. En el no tortuoso de esta ciudad, ¿no? Con tanta aglomeración y tanta gente y tantos disfraces y tantas voces y tantas caras y tantos culos por ahí, ¿no? Todo eso, a ver cómo, qué es lo que pasa con esos, sí, con esos celos de la mujer, ¿no? Donde ella quiere ser siempre la única. En el campo seguramente ella estaba muy contenta. Era más fácil, las otras no venían a competir. Sí, exacto. Bueno. Pero muy bien, muy bien la presentación de esa pareja ahí, que es como... Bueno, me alegro, ¿eh? Me alegro de haber podido escribir, ¿no? Claro, también. Que se edite, da la orden, que se edite. ¿Qué tal? ¿Y tú? Bien, no, yo no pude, esos chorizos así tan rápido, pero me voy a poner, me voy a poner... Después, después te cuento que he descubierto un autor que me parece un autor ahí, un... Para... Interesante... Bueno, ya veremos, ya veremos. Dejemos suspense. Por ahora... Para pasármelo. Para pasármelo. Yo creo que tú lo has leído ya. Ah. Lo siento, pero... Cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Ah, qué lindo poema ese. Bueno, entonces, habíamos leído la primera parte. Sí. Es decir, la primera nube. Vamos a seguir con... Y la segunda nube. La segunda nube. Que tiene un epígrafe que dice... Madre, hoy te soñé en el instante mismo de tu muerte. Toda la vida fue ese abrazo. Tu llanto cayó en la abertura de mi grito y yo besé tus labios. Lunas. No vendrás y me quedé desangelada, flotando en la burbuja, soplada por tu viento. No vendrás y agosto se disuelve con la nieve y el sol llora una lágrima. No vendrás y tu ausencia es todas las ausencias y no hay rama que rompa ningún abismo. Lunas. Es interesante, ¿no? ¿Cómo? Tu ausencia es todas las ausencias y no hay rama que interrumpa ningún abismo. Jugar. Era imposible detener tanta partida. Todos huían. Venían en tropel las madres, madres descuartizadas por el dolor, madres dormidas, madres locas, alcohólicas, madres prostituidas, hambrientas, insaciables. Tropillas encuadradas, marcando un ritmo de herraduras, venían persiguiendo a los que huían. Yo puse mi silla frente al mar y me quedé esperando. No escuché a mis espaldas ningún ruido. Madres muertas soplaban suavemente las olas que caían con gestos desmayados, muy cerca de la orilla. Solo ojos Las persas me miraban, ojos por todos lados me seguían. Me olían a distancia y era un olor extraño y conocido. Pesaban mi color. Al tono con su raza, el negro y amarillo, desentonaba el rojo de mis labios, el mentón para arriba, mi cuello puro mármol, sosteniendo una paciencia de años, milenios de palabras transmitidas, tallando mi perfil, sol y pirámides. ¿De qué mujer te hicieron que no es el barro de esta orilla? No os inquietéis, que extrajere tu tierra mis olores, que cantos del oriente me dormían, que vuestras manos cuidaron de mi cuerpo y con ropas livianas me vestían, que muchas noches venían a mi cuarto pisando despacito las persas, las esclavas, y hablábamos a gritos. Muy bien. Ayer Regresaban del mar al mediodía las marionetas que poblaron su pasado sobre la mesa en tibio azul la espera invierno en las ventanas. Al aire, el fondo de los mares, lloraba remolinos que inquietaban los pasos y bajaba del cielo la cortina, la bruma sobre el pueblo, el olor a caliente esperando a las barcas, con sal de piel, las manos sucias, la estirpe desmañada, mirando para atrás, todo novela, cadenas de mujeres como brazos de olvido y todo estaba en paz. Después se le ocurrió cruzar los mares y cambió mar por pampa. Trocó la transparencia por el espeso verde agua en verde trigo y caminó hacia la oscuridad todas las noches. Pero se levantaba por las madrugadas como para ir al mar y en sol naciente cantábale a las aguas marinas, a las vírgenes blancas, alzadas por la espuma. Bueno, seguimos, terminamos la primera, la segunda parte, la segunda nube. De joven. A veces dormía en una plaza, no de pobre, de joven. Desafío de edad, dulce alegría, era costumbre errar, hacer la prueba, perder todo camino, poner la piel para sentir el frío. Después crecí y de grande cruzaba los océanos de noche y no es pura metáfora. Te digo con los años aumenta la osadía y las noches adquieren la importancia de las grandes auroras como antaño, con el frío caía en esa plaza donde a veces dormía, no de pobre. A los toros, a los toros hay que ir. Ya que esta vez no fue posible dar la vuelta al ruedo, vuelvo a los colores de mis tardes, a mis cielos cambiantes, a mi collar de letras, a este otoño dorado que pasa lentamente al pie de mi ventana, sin prisa, sabiendo que la vida soportará mi reto, la vuelta de mi espalda, mi enojo, mi desprecio, y quedará aguardando que mueva mi cintura, que agudice mi mira, que me estire y que salte con el acero en mano, que perpore los ojos de alguna vaca muerta, que levante mi voz y en grito con el puño empuñado, no me interese más tener que dar la vuelta al ruedo. ¡Qué bueno, eh! Muy bien. Al rojo vivo. Ah, ¿más? Sí, ese es el último. Al rojo vivo. Ponía en aires mis caderas para poder trotar y consagrar y congraciarme. Ponía en aires mis caderas para poder trotar y congraciarme con la estirpe animal. Perdía los sentidos y azotaba el espacio que era un tiempo infinito que caía y caía, agusándola ahí, y otras vocales débiles me tomaban en vilo blandamente. Rojo el amanecer, roja la tarde, no quedaba horizonte sino giros, vueltas en redondel, ni derecha ni izquierda, no había planos. Luces extraterrestres me pedían, mis gritos, mi voz perdiéndose de sola, mi vida saliéndose del cuerpo, mi ser, tan poca cosa, pequeño pasatiempo. Pequeño pasatiempo. Qué bien puesta, ¿no? La palabra pasatiempo. Qué guay. Muy bien, así que dejamos la tercera nube para la semana que viene. Muy bien, pues muchas gracias Norma y entonces nos encontramos en la próxima semana. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Ok, un abrazo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video